Música ¿Qué tal? Buen día, bienvenidos a un nuevo video de Art3 Bonsai. Ahora nos venimos al bosque a trabajar los árboles. Venimos aquí en el club. De hecho, estoy haciendo también otro video que después los voy a subir también al carnal. El carnal, ¿verdad? De hecho, también hice otro video de aquí el convivio que tenemos los del club. Y también, si no los has visto, pues también te lo voy a poner por aquí cerca. Pero ahorita vamos a trabajar, me traje varios árboles, me traje puros juníperos para hacerles diseño. Aquí tengo dos árboles un poquito más grandes y uno pequeño, que es el que ya tengo acá. Pues aquí en la mesa para trabajar. Primero vamos a trabajar con este. Si me da tiempo, voy a agarrar posiblemente uno de esos, pero ahorita vamos a trabajar con este. Así es que, pues, la primera vez en el bosque trabajando en Art3 Bonsai. Parece que está bastante bonito y si les gusta este formato, pues lo vamos a hacer más seguido. Pues bueno, vamos a darle al arbolito. Esta es una toma del árbol antes de su diseño. Como pueden ver, estaba muy distinto a cómo quedó el diseño final. Durante este video iré puntualizando algunas de las técnicas básicas que estoy utilizando en el proceso del diseño de este ejemplar. Como siempre comenzamos con la limpieza general del árbol. Como ya se los he comentado en distintas ocasiones, lo más importante a la hora de diseñar un bonsai es hacer una buena selección de ramas. Después de seleccionar nuestras ramas, iremos haciendo una limpieza general. La limpieza consiste en eliminar todas las ramas débiles, todas las ramas que no nos van a servir para el diseño y todas las ramas pegadas al tronco y a las ramas principales. Cuando hago mi selección de ramas, procuro dejar ramas de más. Porque cuando alambramos y estamos posicionando las ramas, estas en muchas ocasiones no quedan en los lugares en donde habíamos pensado colocarlas. De este modo, si algunas ramas nos quedan hacia arriba o hacia abajo o en lugares en los que no nos van a servir para el diseño, las podemos eliminar después de haber establecido su posición. Si, ya se recorrió güey, pues es que estaba la sombrita aquí. Ahorita me muevo, me gusta aquí también un bañito de sol. No hace mal, no tengo calor, es que está haciendo como airecito. Listo, terminamos con la limpieza general y así es como quedó la estructura principal de nuestro junípero. Ahora lo que sigue es alambrar las ramas principales. El orden que personalmente yo sigo a la hora de alambrar es comenzar primero por las ramas más gruesas y terminar con las ramas más delgadas. El siguiente orden que yo sigo es comenzar con las ramas más bajas y terminar con las ramas más altas y posteriormente con el lápice. Y normalmente en el ínter en el que voy alambrando, al mismo tiempo voy posicionando las ramas dándole un orden a la estructura general. No está de más comentarles el tip básico que siempre doy en todos mis videos que tratan de diseño. Que si no lo has escuchado antes es porque no estás suscrito a mi canal. Así que creo que es muy buena idea considerar suscribirte. El tip consiste en evaluar el árbol desde antes de comenzar a diseñarlo y crear un diseño o una estructura final en tu mente. Muchas veces puede servir también hacer un dibujo. Otra opción también sería tomarle una foto al árbol y sobre la foto dibujar el diseño con la estructura final. Normalmente tener un diseño previo es mucho mejor que solamente ponernos a doblar ramas y a ver que sale. Esto para nada es bueno y normalmente no funciona. Aparte de que solo vamos a estar lastimando el árbol y con esto podemos perder ramas importantes. Y ahora vamos a estar lastimando el árbol y con esto. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Para el diseño de lápices solo utilicé esta rama que estaba direccionada hacia arriba pero que estaba muy larga Lo que hice fue seguir el movimiento del tronco compactando esta rama Y con esto se estructuró perfectamente la parte superior del árbol Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y con esto prácticamente ya tenemos definida la estructura general de este árbol Ahora solo resta alambrar la ramificación fina Ir posicionando las ramitas pequeñas e ir cortando todos los excedentes de ramitas que ya se nos salen del diseño ¡Suscríbete! 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 Listo y así fue como quedó nuestro árbol ya diseñado Los invito a visitarnos en todas nuestras plataformas digitales así como nuestra tienda online, toda la información la encuentras aquí abajo en la caja de descripción, gracias por ver, que estén muy bien y como siempre yo me despido esperando verlos en un nuevo vídeo de ARTRIBONSAI. Hasta luego, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!